Hola mis hermanos, mis amigos de todas partes del mundo, en estos días que estamos viviendo tiempos difíciles con esta cuarentena por el coronavirus, no se me ocurre más que llevarle un mensaje y que más de lo que yo sé hacer, lo que Dios me ha dado, que es el don de cantar y tocar guitarra. Una canción que se llama Volver a Vivir, oigan esto. Una cama en cuatro paredes y un dolor profundo en el cuerpo, una silla donde me mueven, me acompañan en el momento, soy un cuerpo sin movimiento, producto de una enfermedad, a veces me pongo a llorar, pero nada gano con eso, leo la Biblia y por eso pienso que me voy a recuperar, leo la Biblia y por eso pienso que me voy a recuperar, diariamente en las mañanitas, yo les doy las gracias a Dios, me dio la paciencia de loco y así muchas cosas bonitas, una de esas cosas bonitas es que estoy vivo todavía, esperando desde ese día que tuve la muerte cerquita, para ver si Dios me necesita, o me deja vivir otros días, a ver si Dios me necesita, o me deja vivir otros días. Y aquel que está en una cama, o está en silla y rueda, lo mismo que yo, que no busque a Dios en el aire, que lo busque en su corazón, que recibe la sanación de la gracia a nuestro Señor, que recibe la sanación de la gracia a nuestro Señor, que recibe la salvación. No desesperéis, no pierdan la fe, que es lo más importante, la tranquilidad espiritual. Dios les bendiga.